¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Quédate en casa que arranca última vuelta! ¡Sí! Hoy tenemos la segunda edición del programa donde terminan las carreras. Disfrutá de uno muy especial, con mucho automovilismo nacional e internacional. ¡Ponete cómodo! ¡Quédate en casa que empieza Última Vuelta en la pantalla de Discovery Turbo! Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Última Vuelta. Aquí estamos por la pantalla de Discovery Turbo para toda Latinoamérica. Queremos arrancar esta emisión de Última Vuelta saludando en Brasil a Rubén Barrichello. Rubén, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, Rubinio? ¿Todo bien? Todo bien. En el posible, todo bien. Bueno, ¿cómo vas llevando este momento tan incierto en el mundo allí en Brasil, Rubinio? Bueno, estamos, nosotros estoy, yo con Eduardo y Fernando en una casa que tenemos aquí a una hora de San Pablo, en un condominio que tenemos como 200 personas. Entonces, aquí está, está un poco más tranquilo. Lógico que las noticias no son las más buenas. Estamos intentando estar, dejar San Pablo para poder estar aquí y hacer cosas nuevas, ¿no? Tenemos aquí las condiciones de hacer ejercicio, estamos pintando la casa, jugamos a fútbol. Entonces, aquí está un poco más calmo. Lógico, los niños están estudiando todos los días virtualmente. Entonces, es un momento también que lo estoy usando para estar muy cerca de los niños, porque todavía ya estaría viajando por el mundo para las carreras, ¿no? Entonces, estoy aquí con ellos. Bueno, acá también con muchas ganas que cuando la situación así lo amerite, comience el automovilismo y tengamos el Super TC2000, que te tendrá integrando uno de los equipos más fuertes, como es el Toyota Gazoo Racing. Rubinio, ¿expectativas cuáles son? Bueno, yo estaba ya muy entusiasmado, ¿no? Estaba en Australia por la S5000, que es una categoría que correría en Melbourne, con lo mismo weekend de Fórmula 1. La viaje era el domingo por la mañana para Argentina, para todas las prácticas, ¿no? Al final, tuve que volver a Brasil directamente, pero estaba ya ansioso, porque ha sido como 40 vueltas ahí en el simulador. Ya había conocido la pista del Donda y así, muy ansioso para conocer todo el equipo Toyota, todos los ingenieros, mecánicos, los compañeros de equipo y todo. Y ahora estoy aquí parado esperando que todo pase. Bueno, Rubinio, quiero agradecer a la gente de Toyota Argentina, a Federico Matei, sé que han hecho la gestión para que Rubinio esté hoy al aire aquí en Última Vuelta. ¿Puedo invitarte a compartir tres momentos de tu trayectoria? ¿De Fórmula 1, dice? De Fórmula 1. ¿Podemos compartir contigo tres momentos que quisiéramos que puedas resumirnos qué significaron para vos? Sí, ¿cómo no? Bueno, este es un momento clave. Era muy joven Rubinio y es un piñón tremendo con el Jordan en Ímola. Un fin de semana nefasto. ¿Clave para quién? Para mí fue un momento duro más que clave, te digo. Este fue, ¿sabes lo que me recuerdo de esto? Me recuerdo la mañana que había sido un tiempo muy bueno para Ímola porque Ímola tenía una recta inmensa, ¿no? Nosotros estábamos bien. Este momento cuando me giran ahí, me giran bien, con tranquilidad, se ve. Bueno, esta curva, por la mañana yo toqué el freno, bajé para cuarta marcha y la entré. Estaba seguro que podía ser en quinta y fue lo que intenté la primera vez cuando pude los pneumáticos nuevos para la clasificación de viernes. Intenté, pero no pasó bien. Entonces, fue un momento clave, sí, porque de este se cambió muchas cosas para el futuro de la tecnología y de la seguridad de la Fórmula 1. Sí, por otro lado, un fin de semana nefasto, ¿no? Con la muerte de Sena, con todo lo que aconteció en la Fórmula 1 de ese maldito fin de semana de Ímola, Rubén. Sí, pasó todo tan mal. Este fin de semana era, como se dice en Brasil, era un fin de semana pesado. Era un fin de semana que sábado teníamos la muerte de Hudson Berger, después Sena, el accidente de Leto con Lamy, ahí en la partida. Después una goma que se giraba por los box de Alboreto. Entonces, un fin de semana para olvidar, de verdad. Yo quiero poner en el aire, Rubiño, para mí una de las mejores carreras que te he visto correr. Tu victoria en Hockenheim en el año 2000, la primera con Ferrari, tu primera en la Fórmula 1, largando desde muy atrás y recuperando mucho. Ahí están las imágenes. Contame qué sentías. Bueno, ahí fue un momento donde fue la primera vez que estaba Ross Brown a la radio conmigo, porque Schumacher, estuve en un accidente con Fisiquela al principio de la carrera. Y me tocó Ross, cuando me llamó la primera vez a la radio, yo lo hablaba que estaba emocionado con Ross que me hablaba. Y me decía, está tranquilo, hijo, vamos a ser bien hoy. Y cuando me dice, venga al box, que vamos a cambiar las gomas, yo dice, ¿por qué? Porque aquí está, la pista está, ainda está tranquila. Y me dice, no, tú estás loco, que todos están parando para cambiar las gomas. Yo estaba seguro que, porque al final, como teníamos ahí una situación que se llegaba a 360 al final de la recta, yo pensaba que como la recta estaba seca, ahí cuando a 360 con una goma de lluvia sin la agua, seguramente teníamos el overheat, que está más caliente que el normal. Entonces yo dije, no, 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 está bueno. Me hablaba siempre, está loco, está loco. Pero al final, la última vuelta me dice, loco, tú vas a ganar la prueba. Yo le dije, gracias, estoy tranquilo, tenemos 10 segundos. Pero la última vuelta, te juro, fue la vuelta más tranquilita de mi vida en Fórmula 1. Porque estaba lloviendo de verdad. Vos sabés que muchos todavía recordamos, Rubinho, una carrera que marcó mucho la Fórmula 1, que es la carrera de Austria 2002. Donde vos tenías la carrera ganada, donde la orden de Ferrari vino para que gane Schumacher. Y donde todos sentíamos cierta rebeldía. Acá está el momento donde te parás arriba del freno para que gane Schumacher. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste? Me sentí muy mal, ¿no? Porque al final, aconteció la misma cosa el año antes de esto. Yo estaba segundo, Michael tercero, me pidieron para dejar el cambio. Al final, cuando le pregunté, mira, si yo estaba en primero, en Michael segundo, ¿qué pasaría? Me dijeron, no pasaría nada, porque esto no te pediríamos. Entonces, cuando me hablaron ahí, en esta carrera, por ocho vueltas, tenemos que hacer, tenemos que hacer. Yo dije, no, porque a ustedes me hablaron que por primer puesto, no. Entonces, fueron ocho vueltas donde me pedieron, pedieron, pedieron. Yo dije que no, hasta un momento que me hablaron de cosas que tenía que pensar por toda la vida, ¿no? Pensar, estoy seguro, seguro que 99% de las personas que se estuvieron en mi puesto, sentiendo lo que sentí, seguro que le dejaban la misma. Entonces, fui mal, pero yo dije, voy a hacer a la última curva para que todos vean. Fue la única cosa que pude hacer. Rubinio, ¿por qué no fuiste campeón del mundo en el 2009? Que con Button tenían un auto bárbaro y, sin embargo, el campeonato lo pudo ganar Jenson. Entonces, esto son situaciones que hablamos mucho de sé esto, sé cómo sería esto, pero cambia nada, ¿no? Al final fue campeón Jenson, otro campeonato yo estuve adelante ahí, en el mismo equipo, un hombre, un compañero que me gusta mucho en Button, formidable también como piloto y todo. Pero, no es una disculpa, pero al principio de este campeonato con la Brown, un coche, un auto fenomenal, con una calidad impresionante, pero como hicimos poquísimas pruebas, cuando llegamos ahí en Australia, con un calor de 20 grados más o menos, diferente de Jerez, que estaba como 5 grados, Barcelona como C7, empecé a haber problemas con los frenos detrás. Si te recuerdas, teníamos ahí estas, en las llantas, teníamos ahí como las cosas que cerraban los pneus. Y las tampas, exacto. Y cuando sacaron las tampas, se cayó mucho la temperatura para mí. Solo que yo tenía un tipo de freno AP, y Button tenía el Brain Ball. Y para él no necesitaba, y cuando saqué ahí las tampas, el balance del auto estaba diferente. Y cuando me fui a clasificar, clasifiqué un poco atrás, bueno, partió, ganó la primera, ganó la segunda igual, y fue así. Hasta la carrera 6, donde yo pregunté si podría probar los frenos de Jenson, cuando probé, todo volvió al normal. La pena es que en la Honda 2006, 2007, 2008, todas las veces que probé los frenos de Jenson, no funcionaba para mí. Y en la Brown, yo no, puede verificar. Después de la carrera 6, estuve siempre delante de Jenson en la clasificación, también al final de la prueba, pero ya era tarde. Ganó con mucho mérito Jenson, porque empezó un campeonato fenomenal. Rubinio, te robo un par de minutos más. Está con nosotros el campeón del SuperTC 2000, Lionel Pernia. Está quien va a llevar el 111 en el auto, tu número, el Pato Silva. Pero el par de minutos es por este informe que tenemos del SuperTC 2000, 2020, donde va a correr barriquelo, donde están los mejores pilotos de la Argentina. Y lo presentamos de esta manera. Dale. El SuperTC 2000 nuevamente volvió a cambiar su reglamento para esta temporada. Y aunque no hay fecha de retorno tras la cuarentena obligatoria, hay mucha expectativa con los nuevos modelos que competirán para cada marca. Además, se genera una situación de fervor tras el anuncio de Toyota de la contratación de Rubens Barrichello como piloto oficial. Y la posibilidad de que Fernando Alonso se ha invitado a los 200 kilómetros. Sumado al retorno de Juan Manuel Silva, la llegada de la revelación de TC como Valentina Aguirre y Alberto Canapino como cabeza técnica del equipo Chevrolet oficial. ¿Qué año veremos del SuperTC 2000 tras algunas temporadas turbulentas? Es la última oportunidad que tiene la categoría de volver a ser lo que alguna vez fue. Rubiño, ¿qué te parece que podremos ver esta temporada con autos que para vos viene bien? Que todo el mundo parta de cero con este auto, ¿no? Con más carga, distinto al del 2019. Es la última situación para enamorarte de la categoría A. Entonces, vamos a enamorarnos del SuperTC 2000. No, yo estoy muy emocionado. Un abrazo a todos los pilotos que están ahí. A Pato que me robó el número. No, estoy tranquilo. Al final, sabes, Pato, que yo soy de verdad el número 11. Toda mi carrera fue el 11 con mi papá, me había, fue una cosa, ¿no? Como empecé con 6 años, la primera vez fui 11. Cuando hice la primera vez una numerología, que es para saber los números de todo, yo soy un número 2, que 11, 1, 1, 2, ¿no? Entonces, para mí es un gusto enorme correr con el 11. El 11 aconteció en el Astocar porque el 11 ya tenía Nono Figueredo cuando empecé. Entonces, va a ser un placer estar con vosotros. Yo estoy seguro que es un campeonato muy acirrado, muy competitivo. Tengo que aprender las pistas, las gomas, saber cómo está el auto con la cosa de la tracción adelante, todo. Entonces, estoy muy motivado, pero con calma. Mismo si tengo 19 años de Fórmula 1, es un momento para estar calmito ahí, aprender de todos e intentar el máximo. Rubiño, hablabas de la tracción delantera y varias veces dijiste, me preocupa por el tema del manejo y demás. ¿Qué es lo que te preocupa realmente del auto de tracción delantera? Al final, yo conducí en el 2015 un auto que tenía poquísima potencia en el campeonato Marcas en Brasil con adelante. Más que salir de trompa, que salía de adelante, él estaba solto, tenía que manejar muy solto para que el auto se pudiese conducir a la pista. Pero tenía poquísima potencia. Al final, creo que con el SuperTC, con mucho más potencia, tiene que tener ojos para los pneumáticos, para ver cómo están. Pero de todo, al final, tengo poquísimo tiempo de adaptarme a la pista, a las situaciones. Entonces, tengo que estar ahí con la mente abierta, motivado y con la gratitud en el corazón por llegar a una situación con 47 años de vida y aún mucho competitivo. Para mí, esto es la cosa más importante del momento. Acá está per mí, al campeón. ¿Le vas a ganar el campeonato? Acá te está escuchando y mirando, Lionel. ¿Cómo no te escuché? Perdón. Si le vas a ganar el campeonato a Lionel Pernia, que es el rey de la categoría, y te está escuchando y te está compartiendo el programa, Rubinio. No, hermano, tú, tú, la presión es contigo. Ya ganó, vas a intentar ganar. Yo estoy aquí tranquilito, voy a aprender. Quizás ahí un momentito tengo cómo aprender de usted. Ahí me voy. Pero tengo tres compañeros muy fuertes también en el equipo Gazú-Toyota. Estoy seguro que tengo que aprender de ellos. No será fácil, pero como no fue fácil Okenheim 2000, no fue fácil con todas las otras situaciones, me gustan los desafíos, ¿no? Entonces, me voy intentando. Rubinio, muchas gracias. Muy, pero muy gentil. Y esperamos vernos pronto en algún circuito acá en la Argentina. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que se cuiden con estas situaciones para que pasemos rápido. que de pronto estamos juntos en Argentina. Gracias. Gracias, Rubinio. Ahí estaba, señor Rubinio Barrichello. Una simpatía, una educación, un don de gente fabuloso. Qué historia en la Fórmula 1, ¿no? De Barrichello. Impresionante. A mí lo que más me sorprende... Si es por él, corre todos los fines de semana y la realidad es que eso es realmente muy, muy valorable. Y después decir, aceptar el desafío de venir a correr una categoría que, como él dice, o sea, estoy como que voy a debutar en el automovilismo internacional y, bueno, uno lo ve así, o sea... Pero bueno, se lo ve disfrutar y está más allá del resultado. Vos sabés que es el piloto que más carreras corrió de Fórmula 1 en toda la historia. Raikkonen creo que este año podría pasarlo si Kimi termina todo el año. Si corre todo el año. Vos fijate qué historia. Señores, les hablo de Total. Usá Total Quartz en el motor de tu auto para darle mayor protección y resistencia, incluso en las condiciones más difíciles. Total Quartz convierte tu motor en un atleta inalcanzable. Seguí a Total Argentina en las redes y conoce todas las novedades de la marca. Y también te hablo de Mercedes-Benz porque a la hora de elegir un camión lo que más pesa siempre es la confianza. Por eso, si buscas rendimiento, potencia y confort, buscas subirte a un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Pausa. Nos vamos al corte. Ya volvemos con mucho más automovilismo. Aquí, en última vuelta, por Discovery Turbo. Que no te alcance el pasado. Speedway Xion. La evolución del coayuvante. El valor de la experiencia. Mercedes-Benz. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Ya volvemos con respecto a la producción de Norte y Tu perfume Tus costumbres Tus pasiones Y esa adrenalina que sentís Cuando pisás 450 caballos Para llegar a donde querés llegar Patrich, elegí tu propio camino Bien señores, acá estamos en la segunda parte De Última Vuelta por Discovery Turbo Juan Siciliano nos cuenta redes, comunicación De ustedes para con nosotros, dale Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Seguinos en Instagram Y seguí, bueno, día a día Lo que vaya pasando con todo el automovilismo Arroba VTurbo En nuestra cuenta de Instagram También en nuestra cuenta de Twitter Y para mantenerte informado www.ultimavuelta.com.ar Bueno, estamos por Discovery Turbo Para toda Latinoamérica Y el momento ahora es para saludarlo a Pechito López Que está en la provincia de Córdoba En la República Argentina Pechito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos Bueno, ¿cómo anda todo descansando? Entrenando ¿Cómo se sobrelleva este momento de cuarentena, Pechito? No, bien, bien Bueno, acá en Córdoba En la casa de mis viejos, en Río Tercero Desde cuando llegué de Cibring El 13 de marzo estoy acá Así que No, se lleva bien Tenemos suerte que nosotros tenemos una especie así De parque grande Así que no se siente tanto el encierro Y bueno, a poco los entrenamientos Uno se las arregla un poco afuera del patio Y después con la bici Que yo lo que más hago En la parte aeróbica En mi pieza Más precisamente En un rolo Así que Es lo que hago Y cómo se pasa en los días Pechito, contame ¿Cómo es la relación En este momento de cuarentena Con el equipo Toyota Que integrás en el WEG? ¿Hay contacto? ¿Están todo el mundo desactivados? ¿Hasta tanto vuelva A conectarse la realidad Con las carreras Que puedan llegar a volverse a realizar? ¿Cómo es el tema? No, no Prácticamente casi todos los días Tenemos intercambios de email Con el equipo Lo cual ellos nos Mantienen al tanto De cómo vienen las cosas Del lado de ellos Del lado de la categoría Y del lado de cómo pase a ir El plan a futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre En muchas cosas Pero bueno, más o menos Ya hay una planificación De cómo debería ser O cómo va a ser El resto del año Para nosotros ¿Y qué cuentan ellos? ¿Qué se presume Que pueda ser El año deportivo En el WEG? Bueno, en el WEG Hubo un par de comunicados La idea es Hacer las tres carreras Que faltan Básicamente Agosto sería Spa Septiembre Las 24 horas de Le Mans Y terminar el campeonato En Bahrein En noviembre Ahora se está Un poco en duda Con Spa Porque salió Un anuncio De parte del gobierno De Bélgica Que estarían prohibiendo Todos los eventos públicos Hasta el 31 de agosto Pero bueno Hay que ver también Si la carrera se hace También a puertas cerradas Que siempre es una opción Así que bueno Por eso te digo Que hay un poco De incertidumbre En algunas cosas Nosotros tenemos planificado Volver a las pruebas En julio Que podría ser En Francia A principios Del mes Y si no se puede hacer ahí Que es en Port Ricard Se evaluaría la opción O tener un backup Digamos En España En Aragón Que es más o menos Un poco Con lo que es Con los contratos Pero bueno Por lo menos Todo sigue Sigue bien con ellos Y nos han dado La tranquilidad De que nosotros Estamos también bien Te ves campeón del mundo Te ves ganador de Le Mans Que deben ser Los objetivos de máxima Para esta temporada Tuya Pecho Si me das a elegir Prefiero ganar Le Mans Pero Obviamente Ganar Le Mans Va a ser Double puntaje O no sé Cómo irá a quedar Porque ahora está Bahrein Que va a definir El campeonato Pero Yo creo que va a ser La carrera Que te va a dar todo Va a ser La gloria Va a ser ahí Ganar la carrera Y el campeonato Se podría dar Así que Hay que ver Hay que ver Es el objetivo máximo Para mí En mi carrera deportiva Y están en igualdad Están en igualdad Con el Auto 8 Porque sabemos Que hay igualdad En cuanto a provisión De tecnología De rendimiento Pero sabemos también Que el año pasado El Auto 8 Estaba Alonso Y Alonso Tenía un poquitín más En cuanto a decisiones Del equipo Por lo menos Lo presumimos Desde aquí ¿Este año es distinto? ¿Todo el mundo Corre con el mismo nivel Y con las mismas posibilidades? Sí Digamos No 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 creo Que fue más producto De estar en el momento En el momento equivocado En el momento Que no tenía que ser Pero nosotros Que se entiende De una performance Con todos los Así Todos 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 iguales Para que el Auto Bueno La verdad que justamente él sea el problema, sino que es difícil siempre tener a alguien haciendo un equipo porque todos queremos ganar y no porque sea Alonso, yo también quiero ganar ustedes quieren ganar los que están en la mesa, todo el mundo, que dice que no es competitivo y que no quiere y que va a una carrera a perder, es mentira entonces bueno, manejar eso es un poco más difícil es difícil ya en un equipo de dos autos, con dos pilotos imagínate en un equipo de dos autos con seis pilotos así que bueno yo creo que fue difícil, pero al final inclusive hablando con Fernando él le hubiera gustado quedarse en el equipo disfrutaba mucho las carreras web, porque decían que eran físicamente lo más difícil que había experimentado, que era muy demandante que le gustaban mucho las carreras de endurance, pero bueno terminó de esa manera pero bueno, cada uno tiene que cuidar sus propios intereses Pechito, te invito a ver este informe que hemos preparado acá con la producción y seguimos charlando contigo ¿te parece? dale a ver, aire, vamos en el año 2009 última vuelta ha sido un informe en el cual mostraba que nadie le podía ganar a José María López hoy en día 11 años después la situación indica que Agustín Canapino como en aquel momento era Pechito es el gran rival a vencer ¿qué será del futuro de José María López? ¿cuándo piensa volver al automovilismo nacional? ¿sería el único que le puede hacer frente a Canapino? hoy en última vuelta nos responde todas estas preguntas y muchas más dialogamos en vivo con José María Pechito López bueno, ahí está la pregunta Pechito ¿pensás en algún momento pegar la vuelta para Argentina? ¿te conformás si vale el término con la cantidad de carreras que no son muchas que tiene el WEC más allá de estar integrando un prestigioso equipo campeón como es el Toyota? bueno, ahora hay mucha incertidumbre en un montón de aspectos lo que menos se piensa por ahí es eso pero pero bueno hay que ver a mí me gusta ir actuando a medida que pasa el tiempo digamos no me gusta tampoco pensar de acá a cuatro cinco años tres lo que sean y ver qué pasa que me gustaría volver a correr en Argentina claro que sí porque tengo muchos amigos recuerdos la pasé muy bien aprendí mucho el automóvil argentino es muy lindo pero hoy mi prioridad es tratar de seguir en Europa tratar de seguir en un campeonato del mundo y tratar de ganarle más que es mi objetivo máximo como lo dije por ahí en otro programa el día que gane el demás y a lo mejor si tengo la suerte por ahí de ser nuevamente cambiando el mundo a lo mejor las prioridades cambian y ya por ahí no tendría necesidad de buscar nuevos desafíos como o estar lejos de mi familia que es lo más difícil en este caso estando en Europa tantos años pero bueno veremos veremos qué pasa hoy por hoy hay muchas cosas también en el medio las dificultades en el país no es tampoco decir volver y empezar de nuevo no es una cuestión de equipos de sponsors no no es tan simple y yo estoy en una buena posición hoy en Europa me costó mucho trabajo volver primero y después volver a ocupar un lugar importante allá entonces también hay que pensar en eso Pecho bueno imaginas un mano a mano con Silva como fue en algún momento tuvieron momentos muy electrizantes con el pato te acordás sigue corriendo el pato todavía te estás acercando Pecho pero estoy más lejos que vos o no bueno yo no dije nada che ¿qué fue que te dijo pero es que yo con esto la auricula no sé el pato no no yo el pato que te estás acercando a mí Pecho ¿cómo estás? un gusto saludarte como siempre igualmente Pato igualmente este y no sé cuánto cuánto me llevas todavía pero me llevo unos añitos y lo mismo que antes seguro no creo que haya cambiado 4.7 ya tenemos por acá Pecho ah mierda motor grande consumidor consumidor volvés por esas luchas con Silva en algún momento y te hace ruido aquella mancha aceite bendita de TC de definición de campeonato que en una curva se te escapó en ese campeonato de TC sí no bueno primero obviamente yo con Coroeste con esos juegos siempre pero sí obviamente hay muchos rivales amigos en el automovilismo el tanito el pato que tú hemos tenido nuestras nuestros chispazos durante el año durante el tiempo pero bueno se extrañan esa sobre todo esas manos manos en carrera con todos los grandes pilotos que tiene Argentina yo escuchaba recién lo que decían yo creo que ganar no pasa solamente por piloto hay equipos de por medio hay mucha gente capaz en Argentina que trabaja en los autos de carrera y muchas veces cuando se coinciden esos buenos pilotos hablando de Canapino Pato Tanito Rossi Chapur Santero bueno hay muchos buenos pilotos en Argentina que cuando logran estar en ese en esos en esos grandes equipos también con muy buena gente que trabaja atrás logran hacer diferencia entonces no es tan no está fácil lo de la mancha de aceite sí sí siempre está está ahí no es un una una mancha digamos pero pero bueno se dio así pero bueno creo que siempre cuando miro hacia atrás y pienso en esos años sobre todo en el 2009 más allá de que nos haya dado eso en mi persona no opaca el gran año que fue que también me trajo muchas lindas cosas como la posibilidad de volver a soñar con la Fórmula 1 estando en Argentina que claro si uno lo piensa es loco no más allá de cómo haya terminado pero bueno muchas cosas que fueron muy lindas Pechito fuerte abrazo gracias por estar gracias por acompañarnos y estamos en contacto permanente gracias no por favor un saludo muy grande a ustedes cuídense mucho y bueno cuiden a la familia y bueno nos quedemos en casa un tiempo más y esperemos que termine todo bien esto dale es lo mejor que nos puede pasar quedarnos en casa si totalmente señores quiero hablar de Pirelli cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación trayectoria performance y diseño encontrar el automático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología nos vamos a la pausa con Spidagro Spidagro felicita al ganador de cada fecha porque para superar a todos primero hay que superarse a uno mismo y esa carrera es la más difícil de todas pausa ya volvemos nuevo de los Andero RS la adrenalina está en nuestro ADN que no te alcance el pasado Speedwaxion la evolución del coayuvante es tu momento hay un destino perfecto para cargar energía termas de río hondo es vida que no te alcance no te alcance no te alcance la velocidad Nuevo Renault Sandero RS La adrenalina está en nuestro ADN Nuevo Puma Lubricants con tecnología Smart Motion Protección activa y máxima limpieza Para mejorar la performance y prolongar la vida útil del motor Puma Lubricants La más alta calidad para la más alta exigencia Señores, Lufthof presenta el podio que tenemos para hoy Hoy tenemos un puesto en el Lufthof Argentina Empresa líder en el mercado de herramientas Te invita a visitar sus redes para conocer la amplia gama de herramientas Para equipar tu taller Compresores, soldadoras, máscaras, grupos electrógenos También podés encontrarlos en Montevideo, República Oriental de Uruguay Con su tienda Lufthof Go Presentamos el podio, este es el tema, dale Puesto número 1 Bueno, nos vamos a lo que es Estados Unidos Eso es un insulto de Kyle Larson a su spotter ¿Sí? Quien le habla por radio Lo trató, bueno, es un insulto racial Esto le costó, esto es e-raising, es una carrera virtual Este insulto racial a Larson, que es una de las estrellas que tiene NASCAR Lo echaron, la NASCAR directamente lo echó De la vida real, no solamente de los juegos por simulación Bueno, por este insulto, bueno, que le valió la expulsión Toda una carrera tirada a la basura Exactamente Pero bueno, es un insulto que allí no se tolera No, aparte se bajaron los sponsors, el equipo le dijo andate y NASCAR también Señores, ¿podemos hablar de Vitran, estimado amigo Patosillo? Por favor, hoy tenemos que hacerlo mejor, porque el martes pasado lo dije mal Bueno, vamos bien Vitran te informa la presión y la temperatura de los neumáticos Instálalo en tu auto, camioneta o utilitario Lo podés adquirir este y todos los productos de Colven en 12 cuotas sin intereses Acercate a un servicio oficial de Colven No, vamos a la pausa, Pento Espernia me dice Cambias de marca en el TN, Dani, te dejás el evento y te subís a un Chevrolet No Mirá ¿Eh? No firmado ¿Sí o no? No, 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 ahora no Estamos analizando luego, lo tenemos ahí en carpeta con el equipo El auto está ahí Informé al equipo que sí, que necesitamos un cambio de marca para estar más competitivos Y estamos analizándolo La pausa, ya volvemos Toro Poderosos, los que llevan la carga de ser ese amigo que te ayuda en todas Porque tiene con qué Los que se levantan antes que el sol Y que saben que para trabajar la tierra hay que meterse en el barro Llegó Fiat Toro 2020 Llegaron los Toro Poderosos Vitran informa al conductor la presión de los neumáticos Pudiendo repararlo antes que el daño sea mayor Aquí estamos en el último bloque de Última Vuelta Estamos para Discovery Turbo en toda Latinoamérica Otra vez Seguro para el cierre viene Sí, lo escucho ¿Le puedo pedir un favor? No grite Quédese tranquilo Cuénteme qué tiene que estamos cerrando Esta cuarentena me tiene aterado Tengo el barbijo con el de Silva Sí, la máscara No voy a comprar esas gafas también Sí Stop gane Silva Le paso con Emiliano Spatano Le paso con Emiliano Spatano El teléfono del señor Capitano No atiendo la duda No, me falta el alcohol Me trata bien, como a todos Estoy enjaulado en casa Y le quiero comentar Usted ya lo sabe Que su motorista ha sido suspendido Ajá Yo se le pregunto ¿Qué va a hacer con los motores en el mismo carrera? ¿Es verdad? ¿Que quiere igualmente continuar con ese impulsor en este set? Tengo dos problemas Primero que no tengo motorista Y segundo que no tengo motor Así que estoy viendo de poder Comprarle o alquilarle un motor a Garófalo Y a partir de ahí decidí ir a ver qué motorista me va a hacer Dijeron que en Mauricio Tucci Muchísimas gracias Hasta luego Buenas noches Hasta luego Romualdo Ahí estaba Romualdo Bueno, muchachos, gracias Nos reencontramos la semana que viene Hay que cuidarse Hay que cuidarse Cuídense Quédense en casa Toda Latinoamérica tiene que respetar esta cuarentena Así que el reencuentro será la próxima semana Con mucho más autonomismo Pásenla muy lindo Gracias por todo Buenas noches Chau, chau 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 Chau